Por otro lado, les comento que es muy importante las medidas de seguridad, sobre todo la gente que sale fuera aquí de la ciudad. Hay que tomar las medidas de precaución necesarias, como son desconectar, cerrar bien la válvula del gas, cerrar las válvulas del agua. Desde luego, muy importante encargar a algún vecino, si sale fuera de la ciudad, su vivienda para evitarse situaciones desagradables después del regreso. Es muy importante también el cuidado de los menores ahorita que están ya en casa, no dejarlos solos por ningún motivo. Es importantísimo que no se queden ellos solos y mucho menos al cuidado de otro menor. Es importante que se encarguen a personas mayores para que se tengan los cuidados necesarios ahí.